Hola, buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por pasar por mi canal Miran Suay. Voy a hacer la segunda parte del unboxing que me quedó y luego ya vienen todas las reseñas, que además me quedan muchas reseñas de otros unboxings y de más cosas. Entonces, voy a ir lo más rápido que pueda y así esto lo quito del medio y empiezo a reseñar. Es que sé que a algunas personas les gusta lo de los unboxings. A mí, la verdad es que me da un poco de tener tanta caja, pero por eso también las quiero liquidar. Me convence que me había llegado un número 5 de Rosendo y otro número 5 de Rosendo. Aquí los tengo. Yo quería que fueron mis 3 y el 6, pero porque este ya tenía. Así que bueno, estos voy a guardar para el regalo. Tengo este que se llama, bueno, es de Ani Gultal y otra vez estoy sin las gafas y es el Ode Perfume y se llama Quelques Fleurs L'Original. Bueno, aquí os lo enseño y yo abro. Este lo probé, tenía muchas muestras y me gustó muchísimo y pues estaba en un precio estupendo y lo pedí. Y es este, tal como lo veis. Viene toda la, bueno, son las mismas flores que en la caja y el tapón también está el dorado con las flores. ¡Uy, qué rico es! Es un poco vintage, pero así de entrada, al olerlo aquí, voy a, es que si me pongo, hay tantos que no. Sí, son flores. Es un poco vintage. Es un poco, a ver, vintage, pero recuerda a L'Eau de Temps de Nina Ricci. A quien le gusta este perfume de Nina Ricci, de L'Eau de Temps, pues este le va a encantar. Yo soy muy fan del Mercader de Venecia. Este era, os lo mostré el otro día, el Suave Petals, y este es Rosa Mocéniga. Y creo que este me va a gustar mucho. Últimamente estoy un poco con la rosa. Están difíciles estos, eh. Vienen fuera con todo lo que es el... son distintos colores la mayoría, eh. Pero, bueno, en este caso los dos son como de un violeta, así. Esto es un no de perfume. Es, os podría decir más o menos, que me gustan mucho las notas. Tenía magnolia. La magnolia es una de las notas que más me gusta en cuanto a flores. Bueno, y esta también de la colección Murano. Es un no de perfume. Viene también como los anteriores, con lo del mapa, de la ruta de los mercaderes. Y, pues súper bonito. Aquí hay mucho para leer, pero en el paquete de seda. Y mirad, es precioso. Sí se parece a lo mejor el frasco al otro, un poco, pero no, no tanto. Si os... si lo queréis volver a ver el vídeo anterior, pues se parece. Este tiene como, pues eso, el dibujo de unas rosas. Y yo creo que va a oír de cine, porque ya lo he probado. No, no este. Este lo acabo de abrir. Si no, muestras que tengo, pues un montón. A ver. Sí, este es de mis... del tipo de perfumes que me gustan. Tengo una amiga, Amparo, del canal... El tocador del alma. Que siempre me dice, ¿es de los que te van a gustar a ti? Pues sí, es de los que me gustan. Este tiene flores y es muy fresco. Es muy... Muy suave. Y ya os diré, a mí me suena que tiene esta magnolia tan rica. No sé si por aquí tendrá alguna nota. Pero bueno. No, no pone mucho, tío. Pero, claro, tiene un... Sí, tiene... Distintas rosas. Por lo que yo veo aquí. Pero lo tengo que... La tengo que reseñar. Porque hay distintas rosas. Puede ser la rosa mocéniga. Igual que la rosa de Bulgaria. Pero que no estoy segura. Pues tiene... Pues tiene... Un absoluto de rosa. Y más cosas, claro. Yo lo que le vuelvo es también... Un punto de vainilla. Que aquí se ha quedado. Y me da la impresión de que tiene algo como... Uno como loto. Vamos. Sí. Me da esa impresión. De ahí que... Lo encuentre un poco así. Así como... Una rosa que no es muy fuerte. Que es más bien acuático. Pero esto no... Yo os reseñaré. Y precioso. Como podéis ver, es una preciosidad. Y yo creo que... Puede ser perfectamente unisex. Puede ser perfectamente unisex. Seguro que... En un hombre queda de maravilla. Este otro yo lo veo ya muy para... Para mujer. Pero bueno, para gustos. Sigo. Este me encantó. Porque llegó el día de la madre. Y... Pues me fue... Es un regalo. De las cosas que más... Y lo se enunciaron. Y es de Carnet Barcelona. Y es Besos. Bueno. Aquí viene... Así se destapa. Y aquí viene el perfume. Besos es una palaca compuesta. Ya os lo explicaré cuando lo reseñe. Tiene... El tapón es de madera. Pero madera, madera. Pone Carnet Barcelona. Y... Estriado. Y este perfume. Que a mí me parece que es de los icónicos. Junto con... El Born. También de esta casa. Les tengo también más de ella. Buah. Un riquísimo. Este suave, delicado. Muy suave, muy delicado. Y es atalcado. Atalcado, pero no como el Lorenzo Viloresi. Por ahí que lo tengo. No, este Lorenzo Viloresi es, yo creo que es más seco. Este, posiblemente el iris que tenga es un poco más aterciopelado. Posiblemente. Huele genial. La verdad es que... Que me mandara esto mi hijo. Poniendo besos. Me manda más cosas. Me gustaría enseñar. Pero bueno. Aquí tengo otros que me han llegado. Que estos sí que os los aconsejo. Porque estos... Este femenino. De Pepe Jeans. Se llama Braised London. No se ve muy bien. Pero bueno. Braised London. Y... Tiene un precio de unos 18 euros. Ahora mismo. En perfumería. Y le... Bueno. Yo lo probé. Y dije... Mirar es muy... Es como muy gracioso. La verdad. Ahí pone... Que poco se ve. Pepe Jeans London. Y... Se destapa. Esto es todo a la tapa. Y este es el perfume. Cogí el pequeñito. Porque son muchos. Y yo tampoco voy a usarlos todos. Ni mucho menos. El vaporizador riquísimo. Buenísimo. Digo. El perfume. Buenísimo. Y el atomizador genial. Este es... Perfecto ahora. Para primavera. Y para verano. Es floral. Y fresco. Y recordaba mucho. En esa línea de... De... Por ejemplo. De un Blooming Bouquet. De Dior. Este me encantó. Las notas. Y lo pedí. Se llama... Este es cada... Es cada... Tengo bastantes por reseñar. Alguno está reseñado en el canal. Es cada... El Sol de Escada. Que era una edición limitada. Pero han seguido vendiéndola. Está muy bien de precio. Y es riquísima. Y sobre todo... Primavera y hacia el verano también. Pero tiene muchos toques tropicales. Este magnetismo... Es así. Qué bonita. Me gusta mucho. La verdad. Me gusta mucho, mucho. Ahora veremos. Oh. Está fácil. Vale. Ya. Del suelo no pasa. Más rápido. El... Muy, muy buena. Huele a... Tiene flores. No tiene flores dulces. No creo que tenga jazmín. No le percibo el jazmín así ahora mismo. Tendría que... Que... Estudiarla más y ponérmela y saber cómo se desarrolla. Pero... Huele... Sí. Es un buquete de flores. Pero al mismo tiempo también es bastante acuática. Es muy limpia. Es muy clara. Es muy seductora. Porque aquí se ha quedado ahora. Me doy cuenta de que se ha quedado. El olor de las anteriores estaba. Pero este es el que más se ha quedado. Y... Yo pienso que este perfume para diario. Y también para ocasiones especiales. Pero para diario esto es una maravilla. Y... De precio estaba muy, muy bien. Estaban unos treinta y algo. Treinta y... No sé. Pero muy rico. Es cada magnetismo. O magnetismo. Ya les... Ya os pongo aquí debajo. Sigo. Vamos a ver con esta. Esta es a mí la casa Ángeles Leser. O Ángeles Leser. Que no... Lo pone aquí. Es Leser Ángel del revés. La colección. Les Aux. Eux. D'un instant. Si lo digo mal. Pues me perdonáis. Las aguas d'un instant. Esta a mí me encantó. Blumen Grapefruit. Y supongo que... Las notas... Me gustan mucho los perfumes frescos. Y ahora vamos hacia el verano. Aunque aquí todavía parece que estamos en invierno. O en invierno no. Es que llueve mucho en el norte. Pero... Se está pasando. Pues es esta. Aquí lo pone aunque del revés. Les Aux. D'un instant. Y es Blumen Grapefruit. Esta es la que más me gustó. Esta la pude probar en tienda. Voy a ver. Y os cuento un poquito por encima. Y ya hay que empezar a reseñar. Primero tengo muchas de antes ya. Bueno. Que... Ya la llevo todo el día y sigue oliendo. Súper es como me gusta a mí. A ver. Esta es... Es muy cítrica. Es muy fresca. Esto es para el día a día. Para... Cuando hace mucho calor salir de la ducha. O... Ponértela. Y... Ir súper bien. Es totalmente unisex. Perfumado. Perfumada. Que no te... Ni no le va a impedir a nadie. Ahora no sé el rendimiento que tendrá. Ahora supongo que será cortito. Porque siendo un agua de toalette. Pero... Hay veces que otras nos... Nos... Dan más. Quiero decir que hay veces que un agua de toalette casi... Casi que se alarga bastante. El aroma es maravilloso. De verdad que sí. Fue porque me encantó. Me enamoró el aroma. A mí me tiene que enamorar algo. Si no me enamora no quiero. No quiero. Porque... Me ha pasado que he tenido perfumes. Y no me han enamorado. Y ahí se han quedado. Bueno. Una de las que se ha extraviado. Ya se han puesto en contacto conmigo. Para mandarlo. Esta tiene... Tiene dificultad. Me ha subido las tijeras. Pero bueno. Tienes que tener un poquito de paciencia. Cuando hago el unboxing. Yo... Ya dije que abro muy mal los paquetes. Y que los cierro peor. Tienes que tener un montón de muestras de entrada. Tienes que tener un montón de muestras de la casa Creed. Aquí me vienen dos. Y hay dos más. Por cierto. Se me olvidó decir y me corrigió mi amigo Alfa. Me dijo que... Con toda la razón. Que este es el escudo del príncipe de Gales. Que sería ahora mismo el que Carlos... El que han coronado ya como rey de Inglaterra. Que en su día Creed se agenció este logotipo. Y se lo quedó. La historia ya la tendré que estudiar. El que yo pedí era este. Y es Virgin Island Water. Me encantó. Es que a mí siempre me había gustado muchísimo este aroma. Y lo vi. Estaba en oferta. Y dije... Pues para allá que se va. Y aquí lo tenemos. La verdad... Es riquísimo. Es como estar en unas islas. La verdad tiene ese toque de frutas exóticas. De un poco el olor salino. Pero de playa, del mar. Riquísimo. Riquísimo. Este totalmente unisex. No diría ni que más para un lado ni para el otro. Uf. Maravilloso. No sé. Los Creed son caros. Son de la Maison. Maison. La Maison. Decimos la Maison. No. La Maison. Bueno. De aquí viene. De Maison Matin. Este es... Tú te calmes. Que me viene muy bien. Porque yo me debería de calmar más. Y viene... Este fue el chiquitito. Que me han mandado como de regalo. Está también porque hay muchas... Quiero decir que hay también como un set Discovery. Y esta es pequeñita. Se caracterizan... Aquí viene un astronauta y un ovni. Aunque no se vea bien. Aquí está el astronauta y aquí está el ovni. Pero suelen ser... La tapa es de una especie de madera como gomosa. No sé. Con un tacto muy... Muy especial. Esto se... En dos suspiros me lo... Me la salió para allá. Riquísima. Esta huele como... Estar... Entre un jardín de flores y una playa. Así es como huele. Huele súper bien. Madre mía. Qué aroma ha dejado aquí. Buenísima. Esta me llegó junto con... También... Con... Bain de Midi. De la Maison. Matin. Y... Bueno. Os hablo. A ver. Qué pasa aquí. Pues con estas me despido. Eh... Haré en una tercera tanda. Si no es muy muy largo. Y... Os deseo que tengáis... Una feliz... Semana. A todos y a todas. Un beso enorme. Y a partir de ahora ya... A reseñar a tope. Con mi tiempo. Pero... A reseñar. Besos. Vale. Ya. Estoy preparada. Estoy más con la cabeza abajo. Que... Que dirigiéndome a... A todos. A todas. Lo siento. Ah... Viene con sus virutas. Aquí. Eh... La caja es... Pues... De reciclable. Reciclable. Perdón. Y... Bueno. Esta viene... Son todo... No se aprecia bien. Pero son todo como... Eh... Gente haciendo surf. Otros con flotador. Un baño de... Un baño de... Un baño de... De... Por la mañana. O... Súper rica. Qué rica. Estas son... Qué bruma. Ay... Qué buena. Esta lleva... Bastante jazmín. Yo le noto jazmín. Que igual puede ser que sea otra... Otra flor. Pero... Me huele a jazmín. De entrada. Y luego tiene un toque como de... De playera. De... Aroma de... De ir a la playa. Podría ser que tuviera... Tiare. O... Ylan ylan. No lo sé. No lo encuentro el coco. De momento no lo encuentro el coco. Pero... Esta. Y es bien, bien bonita. Muy... Muy rica. Y fue una compra... Estupenda. Estos me mandaron de todo, eh. No os podéis imaginar. Me mandaron hasta... Hasta caramelos con los colores de... De las... De las cajas. Si una era morada y si la otra era amarilla. Me han mandado también un montón de muestras. Esta me apetece mucho tenerla. El sadonazo. Y... Bueno... Muchas cosas que me han metido aquí. Abro esta. La pom-pom. De mesón matín. Y... A ver... También tenía... La de... Mabin, Mabin. No vienen igual. Con las virutas y la caja sostenible. O sea... Reciclable el cartón y demás. Y esta trae, pues, dibujos de... De... Diferentes cosas. Bañadores. Eh... Pues... Uno duchándose en cocodrilo. Unas estrellas. Eh... El cocodrilo está ahí. El que se baña... No sé por dónde está. Lo he visto. Pero bueno. Lleva muchas cositas. Eh... Flotadores también lleva. Los calzoncillos están aquí. Esta punta muy graciosa. Es... Son muy bonitas. De verdad. Aquí no se puede apreciar lo bonitos que son estos frascos. Vamos a ver esta un poco. Para tener un poco de idea. Qué buena. El pulverizador. Súper diferente a las anteriores. Esta me gusta más. Esta me gusta mucho, mucho, mucho el pompón. Eh... Huele a... A flores. Huele a flores. A... A un jardín de flores. Y tiene también... Yo creo que tiene un ámbar muy... Muy suave. Alguna madera. Pero todo muy, muy suave. Estas yo la veo más... Este, por ejemplo. La veo más femenina. La otra. La de... Van Dimi-Di. La veo totalmente unisex. Y la... La otra también. Que he abierto. La pequeña. Que ya os dejaré la... La de... Tu te calmas. Esta. Para todo el mundo. Para todos. Hasta para los gatos y los perros. Porque que se calme todo el mundo. Bueno. Sigo. Eh... Creo que ya me quedan... Pocas. Menos mal. Así. Bueno. Aquí viene... Este lo he probado. Lo aconsejo absolutamente. Se llama... El Freaking Sense. De la casa... De Coreterno. De Coreterno yo tengo... No Sleep. No Sleep. Y algún otro más que no lo he reseñado. Pero... Lo he olido. Y esto... En un hombre... Esto es... Vamos. De alucinar. Bueno, pues... Esto ha sido todo. Espero que... En este vídeo... Que he partido... Ahí... Un poco. Si no era muy largo. Que os haya gustado. Si os ha gustado... Y es así... Pues... Me dais un like... Y... Los que paséis por primera vez por aquí... Pues... Os suscribís... Que es gratis... Y me hace muchísima ilusión... Y... Por supuesto... Que me pongáis... Los comentarios que queráis... Que me encantan... Nada más... Pasad una feliz semana... ¡Gracias!